de los casos reportados durante las últimas 24 horas previo a su actualización. Ahí tiene usted ya el detalle. Y es que se realizaron 8,660 pruebas. De estas, 1,354 resultaron positivas. Lamentablemente, también fallecieron durante las últimas 24 horas 24 personas. Ahí es donde usted tiene el detalle justamente de lo que le estamos mostrando en pantalla. Hay que mencionar que ya las autoridades de salud habían indicado que nos estaríamos enfrentando a una segunda ola de contagios. Precisamente, la Semana Santa nos está cobrando la factura. Recordará usted que ayer también se reportaban 1,340 casos positivos de COVID-19. Recuerde que también la ventana de contagio o al menos de presentar síntomas se da entre el tercer y el catorciavo día. Sin embargo, en promedio son cinco días en los cuales usted puede empezar a presentar síntomas. Por eso es que las autoridades indican que justamente estos contagios se dieron durante la Semana Santa. Tal cual lo habían proyectado, así se está evidenciando tras los datos ya oficializados durante las últimas 24 horas previo a la actualización. Le decía hoy 1,354 casos positivos y ayer mencionábamos 1,340 casos. Es decir, que ya los médicos, todos los asistentes de enfermería, en fin, los centros hospitalarios están trabajando arduamente porque sí, se incrementaron los contagios de COVID-19.